Yo que diga lo demás, yo que sigo a toda parte, cada vez que quiero pagar. Y cuando, mi buen amigo, en la campaña de rego con nuestros hijos, y a esta vez, a esto, en la ocasión, y me gusta siempre que la extensión. Yo que es una asamblevisa, yo que es una asamblevisa. Gracias por ver el video.